¡Excelente! ¡Ánimo, Jalisco! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco, no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho pa' echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Ay, Jalisco, no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho pa' echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Ay, Jalisco, no te rajes Ay, Jalisco, no te rajes Me sale del alma gritar con calor Y abrir todo el pecho pa' echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Ay, Jalisco, no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho pa' echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Abrir todo el pecho pa' echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor ¡Colemus! ¡Jalisco, Jalisco! Este 2 de junio, vota Pablo Lemus Vota todo Movimiento Ciudadano ¡Vota todo el pecho! ¡Vota todo el pecho! ¡Vota todo el pecho! ¡Vota todo el pecho pa' echar este grito pa' echar este grito de lo pecho